Un soldado a casa regresó y un niño en duermo aseguró que hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y no viene el repudio, aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un atleto hoy tiene de comer y hoy lloraron con los poques y la poñuda. Que la guerra pronto se acabará, que el lujo al fin regalará la paz, que no habrá miseria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Tu mencionaste así morar la mentira de la vida, y el hombre que no venga sin llorar. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!